Terminado con no jugar sucio, cuando la situación lo pide a gritos Acumule puñaladas trapejas y en mi espalda ya no queda sitio Remátame de una estocada mi amigo Pongo mi cuello en el tronco, sé bueno y da un corte limpio Perdona si lo pongo todo perdido Y es que me doy asco cuando soy buena Y parezco vomitar arcoiris con una diana pintada en la frente Y un cartel que dice soy tonta se vende de gratis Coge lo que quieras que yo no me entero y no es para tanto Ese pastel siempre fue una mentira Siempre me he puesto en agujeros negros Confundiendo educada o idiota Te comen viva y se dejan los huesos Para limpiarse los restos de entre los dientes De las buenas intenciones Tú eres de sangre caliente y manos de hielo Siempre dispuesta a agradarles Y es que me doy asco cuando soy buena Y parezco vomitar arcoiris con una diana pintada en la frente Y un cartel que dice soy tonta se vende de gratis Coge lo que quieras que yo no me entero y no es para tanto Y es que me doy asco cuando soy buena Y parezco vomitar arcoiris con una diana pintada en la frente Y un cartel que dice soy tonta se vende de gratis Escoge lo que quieras que yo no me entero y no es para tanto